Daniel hasta el momento no sabe de la muerte de su mamá, pero desde aquí abrazamos a Alejandro, su hermano, quien no debe estar pasándola nada bien. Daniel Bisoño está atravesando momentos difíciles con noticias preocupantes sobre la salud de su padre, añadiéndose a la reciente pérdida de su madre, la señora Araceli Bisoño Tapia. Los informes indican que el estado de salud de su padre también está en tela de juicio. En medio de la preocupación por la salud de Daniel surgen informes sobre los problemas de salud de su padre. Múltiples fuentes como TV y novelas y El Heraldo han revelado que el padre del presentador de Ventaneando ha enfrentado complicaciones de salud en fechas recientes. Aunque los detalles exactos aún no están claros, se espera que Ventaneando proporcione más información sobre este tema, considerando el comunicado que emitieron recientemente. A pesar de estos desafíos, Bisoño y su equipo celebraron recientemente los 28 años de Ventaneando, un programa destacado en el mundo del entretenimiento. Durante la celebración, Bisoño compartió una anécdota sobre su relación con Patty Chapoy, expresando su determinación de recuperar su posición como favorito sin importar las dificultades. Yo fui el favorito en algún momento y volveré a hacerlo, pase lo que pase, aseguró Bisoño. La situación que rodea a Daniel Bisoño se torna aún más desgarradora. Mientras lucha por recuperarse de un coma inducido, su familia ha tomado la difícil decisión de no informarle sobre la partida de su madre, para evitar un retroceso en su estado de salud. Sin embargo, el peso emocional no se detiene ahí. Ahora la preocupación se centra en la salud de su padre, lo que sume a la familia en una consternación aún más profunda. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que esta noticia pueda afectar más la salud de Daniel Bisoño? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, los organizadores de Viña del Mar habrían decidido darle una lección a Peso Pluma, después de reemplazarlo por Trueno, quien es la expareja de Nicky Nicole. Los detalles están disponibles en el siguiente video.